Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo lleváis estos días de estar en casa? Bueno, deseo que primero que estéis todos bien y que estos días los estéis aprovechando para disfrutar de la familia y para disfrutar y hacer aquellas cosas que muchas veces no tenemos tiempo para hacer, como por ejemplo leer un buen libro. Y de eso se trata. Yo estoy aquí esta tarde porque voy a contaros un cuento. Este año el autor que hemos elegido es Gianni Rodari y el cuento que yo os voy a contar se titula Historia del reino de Copilonia. Es un cuento divertido, a ver si os gusta. Dice así. En el lejano y antiguo país de Copilonia, al este del Ducado de Bebe Bien, reinó en primer lugar Copilón el digerido. Así llamado, porque después de haberse comido los fideos, roía también el plato y lo digería como si tal cosa. Le sucedió en el trono, comí los segundos, llamado tres cucharas, porque comía el caldo del potaje utilizando a la vez tres cucharas de plata. Dos las sostenía él con sus manos y la tercera se la aguantaba la reina. Y pobre de ella, si no estaba llena. Después de él, en este orden, subieron al trono de Comilonia, que estaba colocado en el extremo de una mesa servida día y noche, Comilón tercero, llamado en tres meses. Comilón cuarto, llamado chuleta la parmesana. Comilón quinto, el famélico. Comilón sexto, el de garpa. Comilón séptimo, llamado queda más todavía, que devoró incluso su corona, a pesar de que era de hierro. Comilón octavo, llamado corteza de queso, que no encontraba ya nada que comer en la mesa y se tragó el mantel. Comilón noveno, llamado quijada de acero, que se comió el trono con todos los cojines. Así terminó la dinastía. Y así se termina también el cuento. Deseo que os haya gustado, que paséis un feliz día del libro y, lo dicho, que os cuidéis mucho y, bueno, parece ser que ya vamos a poder salir a la calle, vais a poder salir vosotros, disfrutar de un buen paseo por la calle. Besicos. Besos. Besos. Besos.